Creo que hacer una invocación, porque ya es cierto, ya tenemos un periodo prudencial y tratándose de que es una segunda gestión con una segunda oportunidad. No, acá no podemos hablar de que es una gestión nueva, porque el señor Uribe ha ingresado, es cierto, por el voto popular, pero anteriormente él fue vacado en el cargo. Entonces, qué importante que en esta oportunidad se tenga que dar ya la gran reingeniería que todos esperamos, pero una reingeniería cuando se haya convocado, por supuesto, a los mejores elementos en las áreas técnicas y profesionales. De tal manera, ¿qué cosa busca el pueblo de Guaral? Ya hemos pasado de la etapa electoral, de las campañas electorales y hemos ingresado a la realidad. Una realidad que el doctor Uribe y su equipo de trabajo conoce, conoce los problemas, entonces ya es hora que paulatinamente se vengan dando las soluciones. De nada vale que se esté promocionando los presupuestos participativos, si solamente el presupuesto participativo va a servir para imprimir más papeles, para hacer más folletos, para hacer más carteles. Ahí ganarán los que están en el área de repente, no sé, vendiendo esas publicidades o esos afiches o gigantografías. Queremos que en sí, que a la población se le informe qué sentido tiene el presupuesto participativo, pero no solamente piensa sentar y repartir gaseosas y sanguchitos. No. El ciudadano que está concurriendo va con propuestas de su barrio, de los asentamientos humanos, de todos los sectores que representan, pero para que el municipio reciba esas peticiones, lo envíe a la gerencia correspondiente, se analice el mismo y se pueda programar. Porque de otra manera, con todo respeto, vamos a estar en un engaño a muchachos de los famosos presupuestos participativos. Y para nadie es un secreto que si usted va a revisar, por ejemplo, los balances anuales, se gastó en propaganda, se gastó en afiches, se gastó en comida, gastos y gastos. Porque tengo la impresión de que está convocando, renovando, pero de una vez por todas. Si va a buscar asesores, que busque asesores serios, responsables. Pues no, no puede buscar asesores que están en lo que va a conseguir en la calle, o un vago aficionado, o un borrachín de esquina. Tiene que ser gente preparada, seria, responsable, que esté pensando en el futuro de Guaral conjuntamente con los regidores y que no esté pensando en sus amigos, que esté pensando en su bolsillo, en su familia. Porque es para eso que busque chamba y trabaje en otro lado. La verdad que todavía no notamos la presencia del ingeniero Chavarría en Guaral, que sea un poco más agresiva en el sentido de trabajo planificado y los proyectos que tenga ya en marcha para que se puedan desarrollar y plasmar en la realidad. Ya, Ricardo Chavarría, para nadie es un secreto, se ha difundido mañana, tarde y noche, que es Guaralino, ¿no? Entonces, como Guaralino conoce nuestra realidad, está además de estar llevándole, pues, este, planillones, y estar llevándole información de lo que él, en su plan de gobierno, ya lo ha manifestado con su equipo de trabajo y con los consejeros, hacer realidad las obras de impacto regional que la provincia de Guaral necesita y que, por supuesto, también los distritos, tanto de la parte de la costa como de la parte alta. No podemos permanecer ya indiferentes frente al reclamo justo y legítimo de nuestras comunidades campesinas, que siempre se les menciona solamente en campaña, pero al momento de actuar, muchas veces se les deja en el olvido. Esta es una de las grandes oportunidades de Guaral, con un alcalde como Jaime Uribe, que tiene experiencia de gestión y debe plasmarlo más, debe seguir afinando en cuestión. Lo fundamental va a ser sus funcionarios y su trabajo en equipo, su experiencia de gobierno con transparencia a 100% y enlazado con el presidente regional, que es el ingeniero Ricardo Chavarría, el ánimo es de apoyar la gestión provincial y regional. Gracias.